La Noche La Noche Y el alma de la madera Se hace humito en el bracero Donde se queman las penas Al candor de su recuerdo Doña Francisca Terán Mi zamba la está nombrando En el otoño su casa Guarda el calor de sus manos Y un sendero en el perfume Por donde me vuelvo al pago Por donde me vuelvo al pago Tiende sus sombras la mora Sobre el aire tucumano Y a su ámparo se consuelan Cinco florcitas de campo Con el agua de los cerros Que baja desde su canto A su delantal bordado De harina y horno de barro Regresaron las sonrisas Que me han robado los años Y el chango que en paz se duerme Apretado a su regazo Doña Francisca Terán Mi zamba la está nombrando En el otoño su casa Guarda el calor de sus manos Y un sendero en el perfume Por donde me vuelvo al pago ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video